Hola, ¿cómo están? Nuevamente en la cocina de Rosina. Y qué querés que te traje ahora para que tú la hagas, porque es una sopa muy sana, porque a veces a la gente que es dulce, a veces las pastas no se las pueden comer. Yo te traje una sopa de avena. ¿Sí oíste bien? Una sopa de avena que es deliciosísima. Y van a aparecer los ingredientes en la pantalla. Ya le pusimos el aceite a que esté calientito. Y empezamos a pasar tres cucharadas de avena. Esta, alguna gente la avena no les gusta, porque dicen, no, es que la avena se hace babosa. Aquí vamos a guardar todas las propiedades que tiene la avena, que es muy sana, que es uno de los cereales muy hermosos para la gente que es con azúcar. Y para la que no tiene azúcar, pues también para los niños es una sopa deliciosa y de la forma más sencilla y fácil. Aquí estamos dorando, no la dejes muy dorada, porque la vamos a cocer, ahorita te digo con qué. Aquí ya está tomando un colorcito café rico, doradito, y ya tenemos nuestra avena. ¿Qué le vamos a hacer? Como siempre con toda la sopa. Yo le puse jitomate, le puse jitomate y un dientito de ajo y un pedacito de cebolla. Y como ya la tenemos doradita, aquí nosotros le llamamos el recaudo. El recaudo es la molienda del jitomate con los demás ingredientes. Incluso yo me atrevería a decirte que le puedes poner un poquito de picante. Aquí ya la tenemos, nuestro, nuestra recaudo de sopa. Le vamos a poner todo. Le vamos a poner todo. ¿Vieras qué rico huele? No lo vas a creer. Fíjate. Y se va a empezar a hidratar la avena. Como ya la molimos, no se va a hacer aguada. Como quedó doradita, haz de cuenta como una sopa de fideo, pero mucho mejor y mucho más nutritiva. Aquí le vamos a dar una movidita. La dejamos que hierva un poquitito. Y le vamos a poner media cucharadita de sazonador de pollo. Aquí le ponemos media cucharadita de sazonador de pollo. ¿Y qué crees que le vamos a agregar? Le vamos a agregar lo que es caldo de pollo, quitándole la grasa. Aquí la tenemos. Tú le calculas si quieres que esté un poquito más aguadita, un poquito más de quesita. Y este es el punto que debe de tener nuecesa rica, nutritiva y sana sopa de avena. Ya está, nuecesa rica, nutritiva y saludable sopa de avena. Y sobre todo, facilísima. ¿Ya viste qué rico la hueles hasta allá? Ya con todo su jitomate, con su caldito de pollo que le quitamos la grasa. Y ¿sabes qué? Está lista para que tú te la comas. Vamos a servirla. Vamos a servirla. ¿Ya viste? Que no se hace babosa como mucha gente piensa. Porque como doramos la avena primero, aquí está. ¿Y qué crees? Rocina la va a probar. ¿Gusta? Está deliciosa. Deliciosa. ¡Riquísima! Hazla. Te va a quedar a la mejor más rica que la que hace Rocina. ¿Y sabes qué? Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!